Y con la renuncia de Benedicto XVI, hoy quedaron confirmados los rumores de que planeaba retirarse y de paso también quedó cancelado un posible viaje a Colombia a este año que también se había rumorado recientemente. Según la prensa en Europa, familiares y personas cercanas aseguran que cada vez está más débil. Joseph Ratzinger no es el mismo hombre que el mundo conoció cuando el humo blanco sobre el Vaticano el 19 de abril del 2005 anunció que sería el sucesor de Juan Pablo II. En ese entonces tenía 78 años y su semblante era el de un hombre mayor pero fuerte. Ya no es así. A sus 85 años el Papa sufre de artritis en tobillos, rodillas y cadera, también hipertensión, problemas cardíacos y ve muy poco por el ojo derecho. Los rumores de su deteriorada salud y posible renuncia circulan desde principios del año pasado y aumentaron cuando se le vio trasladarse en una plataforma móvil en la Basílica de San Pedro. En febrero del 2012 el Papa les mintió esos rumores pero sí pidió que oraran por él y el vocero del Vaticano Federico Lombardi aclaró que la plataforma no era por recomendación médica pero sí para evitar el agotamiento del Papa en la caminata de 100 metros hacia el altar. Hoy el mismo Papa Benedicto XVI reconoce su deterioro físico y por eso renuncia. Según la prensa alemana su hermano George dijo que los médicos le habían recomendado no viajar más y sus allegados aseguran que le cuesta seguir conversaciones y recibir visitas como de arzobispos y jefes de Estado. Además el pontífice les pidió a sus asistentes organizar su agenda para las mañanas para así tomar con calma las tardes y las noches. Medios de comunicación europeos especulan que el Papa pudo elegir esta fecha para renunciar porque se acerca Semana Santa y las responsabilidades y su horario como jefe de la iglesia podrían llegar a ser superiores a lo que su cuerpo puede soportar.